Ecuador formará parte del próximo foro económico mundial 2018 Banco Central del Ecuador dejará de abrir cuentas de dinero electrónico Del primero al seis de enero se desarrollará la diablada pillareña Y en lo internacional, al menos 14 personas murieron en un enorme incendio en Bombay Buenas noches, importante información se ha generado y en un momento les daremos a conocer novedades Que ofrecerá Tele Ciudadana para este 2018 Puede seguirnos en el mundo a través de elciudadano.gob.es Agradecemos a Yajaira Escudero en la interpretación de lengua de señas Empezamos Ecuador formará parte del próximo foro económico mundial 2018 Que se llevará a cabo a finales de enero en Suiza El foro económico mundial 2018 involucra a los principales líderes políticos, empresariales y otros líderes de la sociedad Para dar forma a las agendas globales, regionales y de la industria Se estableció en 1971 como una fundación sin fines de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza Ecuador formará parte de este reconocido foro tras aproximadamente 7 años de ausencia Y estará representado por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana La reunión se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de enero en Davos, en la región oriental de los Alpes de Suiza Este máximo encuentro global reúne alrededor de 2.500 líderes empresariales, líderes políticos internacionales, economistas y periodistas El titular de exterior señaló que tiene previsto mantener reuniones bilaterales con gobernantes, funcionarios de otros países y también representantes de empresas triple A El objetivo del foro económico mundial es reunir a personas de todos los ámbitos de la vida que tienen el impulso y la influencia para hacer un cambio positivo Y así encaminar a los diferentes países al progreso La institución combina y equilibra cuidadosamente lo mejor de muchos tipos de organizaciones Tanto del sector público como privado, organizaciones internacionales e instituciones académicas Una cita importante para dar a conocer a nivel mundial la riqueza de Ecuador El foro económico mundial 2018 involucra Más de 68 millones de dólares invertirán el próximo año para mejorar la infraestructura y la calidad de la educación en Quito 68,3 millones de dólares invertirán en el 2018 para mejorar la infraestructura y calidad de la educación en instituciones educativas del distrito metropolitano de Quito La educación mejoró su presupuesto en un 16% y eso por supuesto se va a ver reflejado en todos y cada uno de los territorios En Quito el año pasado tuvimos en inversión un monto de 10 millones de dólares Ahora tenemos un monto de alrededor de 68 millones de dólares En la capital se implementarán 11 unidades educativas tipo siglo XXI Se repotenciarán 7 instituciones educativas y durante los 3 primeros meses del año se entregarán 2 unidades educativas del milenio Quito tiene 10 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe Y con una inversión de 500 mil dólares, de 540 mil dólares vamos a intervenir en las 10 instituciones de educación intercultural bilingüe María Augusta Montalvo, subsecretaria de educación, detalló parte de la inversión en el distrito metropolitano de Quito Para seguridad y limpieza se destinarán 9 millones de dólares 28 millones de dólares en mantenimiento preventivo y correctivo Y 282 mil dólares en la implementación de aulas móviles Nosotros tenemos un presupuesto como Ministerio de Educación Y el compromiso de continuar con nuestros programas de convivencia armónica y cultura de paz Cero tolerancia a los abusos sexuales en las instituciones educativas Programas como Todos ABC que tienen que ver con el rezago escolar El ministerio en su presupuesto general tiene predestinado específicamente para esos programas Vamos a continuarlos manejando y desarrollando A nivel nacional el Ministerio de Educación invertirá 422 millones de dólares Para la construcción de 229 instituciones educativas Beneficiando a 310 mil niños, niñas y adolescentes Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano El dinero electrónico pasará a la banca privada Y las cuentas que fueron abiertas en el Banco Central del Ecuador Serán traspasadas al Sistema Financiero Nacional De manera ordenada y sin contratiempos Luego de que la Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo Para que el Sistema Financiero Nacional Público, Privado y Popular y Solidario Maneje el dinero electrónico La gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola Indicó que la entidad dejará de abrir cuentas de dinero electrónico La normativa establece que el Banco Central Deje de administrar de manera exclusiva dicho sistema Para que sean los bancos y cooperativas del sector privado Los autorizados para manejar los medios de pago electrónicos La titular del Central además señaló que el dinero electrónico Ayudará a fortalecer la dolarización Ya que al demandar menos dinero físico Existe menos presión en las reservas internacionales Artola destacó que la institución a su cargo Solo efectuará tareas de supervisión Y controlará que las plataformas cumplan con estándares de calidad Según datos del Banco Central Con corte al 10 de diciembre pasado Existen 406.724 cuentas de dinero electrónico abiertas en la entidad Las cuales hasta el 22 de diciembre pasado Acumulaban un saldo total de 8.9 millones de dólares Mediante un comunicado El Banco Central informó que iniciará un proceso de transición Que se realizará de manera transparente y ordenada Mientras tanto, se garantiza el normal funcionamiento De las transacciones que se realicen con este medio de pagos La entidad explicó que además del traspaso Los usuarios tendrán otras dos opciones Descargar o consumir el dinero en sus cuentas Cabe recalcar que el uso del dinero electrónico será voluntario Y que esas cuentas estarán respaldadas en dólares físicos Luis Andrade, Noticiero Ciudadano La Corte de Florida falló a favor de Ecuador en el juicio contra los hermanos Isaías Veamos este informe La Procuraduría del Estado informó que la Corte de Apelaciones Del Tercer Distrito del Estado de la Florida, Estados Unidos Revocó la sentencia del 15 de octubre de 2015 Dictada por el juez John W. Thornton De la Corte de Condado de Miami, Florida Que había rechazado la demanda planteada por la ex AGD En contra de los hermanos William y Roberto Isaías Dasum Ex dueños del desaparecido Filambanco La entidad explicó que la Corte de Apelaciones Acogiendo los argumentos presentados por la defensa de Ecuador Revirtió las conclusiones que fundamentaron la decisión del juez de primera instancia La entidad explicó que la Corte de Apelaciones Acogiendo los argumentos presentados por la defensa del Ecuador Revirtió las conclusiones que fundamentaron la decisión del juez de primera instancia Resolviendo en su lugar que el proceso vuelva a primera instancia Únicamente para determinar los daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano En consideración a que, en aplicación de la doctrina de los actos de Estado El Ecuador no está obligado a aprobar la responsabilidad de los hermanos Isaías Con respecto a las pérdidas sufridas por Filambanco Puntualiza que la Corte revirtió la equivocada decisión de la primera instancia Sobre la supuesta falta de legitimación del Estado ecuatoriano Representado por la Procuraduría General del Estado Por considerar que los Isaías no alegaron en el momento procesal oportuno La falta de legitimación Aceptando la intervención de la República del Ecuador Como sucesor de la Agencia de Garantía de Depósitos Sobre esta resolución, el Procurador del Estado, Diego García Recordó que es la segunda ocasión en la que la Corte de Apelaciones de Florida Revierte una sentencia del juez John Thornton Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano En un momento llegamos con ustedes con más información Son las 19 horas con 20 minutos Les esperamos Inicio de espacio promocional Mindo es uno de estos sitios donde podemos dar rienda suelta a nuestra envidia Donde podemos admirar lo que nunca podremos hacer Porque en Mindo no podemos volar Pero sí podemos soñar Este viaje lo podríamos contar como un cuento Y empezaría como todos Érase una vez en el campo Donde dos amigos se juntaron para redescubrir Qué hay atrás de cada historia De cada momento Qué hay más allá de esas miradas Que se cruzan por el camino Literalmente en la provincia Broche de Oro es Zaruma Una joya engarzada en madera tallada Donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas Y los tejados una escalera a los cielos Pronto Zaruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de Espacio Promocional Si conoces a un niño o niña Que ha sido víctima de abuso sexual Busca protección inmediata Y denuncia No dudes en hacerlo La vida de ese niño puede cambiar Si tú le ayudas Ahora que lo ves Di no más Literalmente en la provincia Broche de Oro es Zaruma Una joya engarzada en madera tallada Donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas Y los tejados una escalera a los cielos Pronto Zaruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de Espacio Promocional Empresas internacionales realizarán una visita a la refinería del Pacífico para el 2018 Buscando lazos comerciales con el Ecuador Representantes de empresas internacionales interesadas en invertir en la refinería del Pacífico Llevarán a cabo una visita en la zona el 30 de enero de 2018 Entre ellas se encuentran Petrofac de Reino Unido ConocoPhillips de Estados Unidos Rosneft de Rusia Y otras de Emiratos Árabes Unidos Corea del Sur, Japón y China Cada una de ellas contaría con un fondo de inversión La empresa estadounidense tiene como posibles financiistas a Blackstone y Goldman Sachs Empresas que nunca antes vinieron al país por inversión El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que con estas compañías Se trabajará para formar un consorcio de empresas Con un modelo de gestión atractivo de inversión privada directa Sin endeudamiento Para que sean socios de Petroecuador Y en este contexto recalcó que 2018 será un año histórico en cuanto al volumen de inversiones Se espera que el próximo año 640 empresas internacionales participen en las licitaciones públicas Para proyectos en diferentes sectores productivos Como una planta de aluminio, agroindustrias, aeropuertos, entre otros Por quinto año consecutivo, Ecuador participa en la feria más importante de turismo, Fitur, en España Este espacio consolidará alianzas y establecerá estrategias que lo posicionen como un destino líder a visitar Ecuador Destino Verde, líder del mundo por quinto año consecutivo Vuelve con fuerza para promocionarse en la 38ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur Que se realizará en Madrid, España, del 17 al 21 de enero de 2018 Los productos turísticos de naturaleza, cultura, aventura y gastronomía que tiene Ecuador en sus cuatro mundos Serán ofertados en la Cita Turística Internacional Catalogada como una de las ferias turísticas más importantes del mundo En este evento de cinco días de duración 18 empresas e instituciones turísticas del Ecuador Lideradas por el Ministerio de Turismo Expondrán todo el potencial que tiene el país Además tendrán la oportunidad de reunirse Establecer contactos, estrategias y alianzas empresariales Negociar y llevar a cabo actividades que permitan reforzar la promoción turística del país El Ministerio de Turismo ha venido participando continuamente en esta feria por más de 15 años consecutivos Con resultados que reflejan la posición de España dentro del ranking de países emisores hacia el país Actualmente ocupa el quinto lugar por detrás de Venezuela, Perú, Estados Unidos y Colombia Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Del 1 al 6 de enero en la localidad de Píllaro, provincia de Tunguragua Se desarrolla la denominada Diablada Piñareña Que es una celebración tradicional declarada Patrimonio Cultural del Ecuador Este es uno de los atractivos turísticos que usted puede disfrutar en el feriado de Año Nuevo Cada año del 1 al 6 de enero en el cantón Píllaro, provincia de Tunguragua Se celebra la denominada Diablada Piñareña En la cual intervienen grupos de danzantes pertenecientes a diferentes comunidades o barrios Así como también de las parroquias rurales La Diablada Piñareña es una tradición considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador Y consiste en el baile de los diablos por las calles céntricas del pueblo De acuerdo a los organizadores se estima que más de 3.000 hombres, mujeres, adolescentes y niños Formen parte de esta celebración Según cuenta la historia en épocas coloniales Los indígenas se disfrazaban de diablos en repudio a las prédicas sacerdotales Y al maltrato físico, psicológico, económico y moral que recibían por parte de los españoles La vestimenta de los personajes consta de ropa hecha con satín multicolor Acompañada de flecos que contrastan con el color del traje donde predomina el rojo En su cabeza llevan una vistosa máscara elaborada artesanalmente En la que destacan cuernos y colmillos de diferentes animales como cabras, venados, corderos, entre otros Esta expresión cultural que se celebra entre el 1 y 6 de enero Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en 2009 A la cual asisten miles de visitantes de varias partes del país y del mundo Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Las tradiciones más importantes del Ecuador en este fin de año Vamos a verlas en un momento Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer Del mal sale nuestro material y nuestra inspiración Con mi esposo hemos sido artesanos más de 20 años Mi jornada inicia en las olas desde antes de las 6 de la mañana Soy surfer, salvavidas, guía naturalista Con mi esposa iniciamos este negocio hace más de 16 años Soy maquilladora profesional Tengo un estudio de maquillaje aquí en La Libertad El primer estudio en la península Mi negocio al principio inició con el boca a boca Antes uno tenía su presentación por medio de catálogos, revistas Con internet se nos hace mucho más fácil Nos conectamos directamente con la persona y se lo enviamos El internet me ha ayudado muchísimo Han venido esta gente de Europa, de Estados Unidos Las fotos y videos que sube mi esposa nos ha traído clientes de todos lados Esto de las redes sociales me ha ayudado muchísimo a que mi negocio avance El 99% ha visto mi trabajo por internet Nos ha ayudado bastante porque he tenido mis ventas Mi producto a la gente le encanta El Ecuador es único Me encanta lo que hago Y estar siempre en contacto con la riqueza de esta península No quiero moverme de aquí porque tengo todo En pocas palabras, el mar es mi vida Se siente una cliente al momento de que termine y vea Se sienta diferente, se siente hermosa Para darle aquí a la península un servicio en cuanto a belleza, imagen que merece Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Si conoces a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual Busca protección inmediata y denuncia No dudes en hacerlo La vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas Ahora que lo ves, di no más Fin de Espacio Promocional Fin de Espacio Promocional Lo más les gusta es la quema de los monigotes Los ciudadanos ya se preparan para celebrar el año nuevo A pocos días de finalizar el 2017 El ambiente festivo ya se sienten los ecuatorianos En la ciudad de Quito, por ejemplo Los ciudadanos ya se alistan para elaborar o comprar un monigote Para la tradicional quema del año viejo Temar el viejo y ya hasta el próximo año Hacer un monigote en familia Con ropa vieja Y no, no lo compro Normalmente siempre lo confeccionamos en casa Con la familia Y lo quemamos ahí en familia Primeramente estar en compañía de mi familia De mi madre, de mis sobrinas, de mis hermanas Y estar en armonía con la familia Y es que este muñeco elaborado con ropa vieja Y relleno de acerrín o papel periódico Se ha convertido en una tradición ecuatoriana Pues representa las cosas negativas que se desea dejar atrás Por lo que justamente se lo quema a las 12 del 1 de enero En el país esta fecha se celebra en familia y con los vecinos Tradición que comparte Fabricio Vela Periodista y conductor del programa de radio A primera hora Quien se une a los buenos deseos para todos los ecuatorianos En este 2018 Yo estoy convencido que el próximo año Va a ser un año de profundas realizaciones Yo creo que el año horrible 2016 pasó Este 2017 fue mucho mejor Yo creo que con fe, con esperanza Con alegría y con trabajo El 2018 va a ser un año de profundas realizaciones Expectativas y transformaciones para nuestro país Además de la quema de monigotes Están las tradicionales cábalas Desde usar prendas íntimas de color rojo o amarillo Hasta salir corriendo con una maleta Por las principales calles del barrio Para quienes deseen viajar Sin embargo, compartir con la familia Momentos de alegría y unión Es quizás la tradición más grande de los ecuatorianos Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano ¿Cómo se hace un noticiero? ¿Quiénes participan en él? Veamos el siguiente trabajo Que resume varias de las actividades Que se desarrollan tras cámaras Noticiero Ciudadano Con Luis Andrade Amigos, amigas televidentes Muy buenos días Hacer un noticiero demanda de mucha responsabilidad Y sobre todo de un compromiso con la ciudadanía Para llevarle noticias de primera mano Con información confiable y precisa Nuestra misión como medio oficial Es que la comunicación sea vista como un derecho Y como un servicio al público Para ello informamos con responsabilidad La gestión gubernamental Y creemos espacios para que usted como ciudadano Tenga voz Él es Marcelo Salazar Productor del Noticiero Ciudadano Quien nos cuenta cómo se realiza este programa Es un noticiero que lo hacen varias personas No solo el producto Sino que tiene que haber reporteros, coordinadores Y una infinidad de gente En el caso nuestro En el caso del Noticiero Ciudadano El noticiero fue creado para informar a la ciudadanía Acerca de todas las labores que hace el gobierno nacional Hacia ellos Hacia la ciudadanía Por eso como el gobierno es un gobierno de todos Nuestro noticiero estaba enfocado en eso Enfocado en informar las obras que hacía Un pilar fundamental de Tele Ciudadana es la inclusión A través de la interpretación de lengua de señas Permite que la información llegue a nuestra audiencia Con discapacidad auditiva La lengua de señas en la televisión es importante Porque permite la inclusión en su propia lengua Para personas con Para personas sordas En este caso con la lengua de señas ecuatoriana Cosa que está consagrada en la constitución de la República del Ecuador Y la ley orgánica de discapacidades Y la ley de comunicación La camaradería de los equipos se evidencia en cada espacio de trabajo Desde la producción, redacción, camarógrafos y técnicos Quienes contribuyen con su trabajo A la puesta en escena de los espacios informativos Que ofrece Tele Ciudadana Pues sí, definitivamente Tele Ciudadana No caminaría sin el trabajo y el apoyo que nos brindan los chicos Que están en la parte operativa y técnica Ellos siempre están listos para entregarnos su apoyo incondicional Y pues son los primeros en llegar Y los últimos en irse casi todos los días Yo creo que es a ellos a quienes nosotros debemos darles Un gran aplauso por toda la labor que se puede cumplir Aquí en Tele Ciudadana Y de esta manera informar a la ciudadanía Hemos estado junto a ustedes durante todo este 2017 Ofreciéndoles información precisa, de primera mano Y las transmisiones más importantes de las actividades del gobierno nacional Por ello queremos agradecer a toda la audiencia de Tele Ciudadana Por acompañarnos día a día durante este 2017 Que nos deja satisfacciones Y sobre todo, aprendizaje Y sobre todo, aprendizaje Tele Ciudadana les desea ¡Feliz 2018! Luis Andrade, Noticiero Ciudadano El noticiero Ciudadano ha compartido un año lleno de información Para que usted esté debidamente enterado de lo que sucede en el país y el mundo Las noticias oficiales que difunde este espacio Han sido siempre enfocadas desde la necesidad de nuestro televidente El Ciudadano Entre la audiencia, además de quienes se encuentran en el territorio ecuatoriano Están nuestros migrantes Quienes desde este espacio tienen la oportunidad de informarse sobre los avances y logros del Ecuador Por ello, el sistema de información oficial El Ciudadano Ratifica nuestro compromiso con la audiencia Para mantenerlos siempre al tanto de los hechos que nos involucran Y que además le permite a usted tomar decisiones Nuestra pantalla no contiene violencia de ningún tipo Y está alejada del sensacionalismo Gracias a un equipo humano conformado por sonidistas Camarógrafos, periodistas Intérpretes de lengua de señas Técnicos, productores y editores Que nos permiten reafirmar el compromiso para este 2018 Que iniciará pronto Para decirles que seguiremos junto a ustedes Haciendo información diferente y veraz para todo el país De todos quienes conformamos un noticiero ciudadano Les agradecemos su sintonía Muchas gracias por permitirnos ser su compañía Soy Marcos Villamar Y quienes están aquí Les deseamos un feliz 2018 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! ¡Felicidades! ¡Buenas noches!